Son 11 horas y media que transmite esta planta radar. Insertar una programación informativa atemperada a los momentos actuales y a la vez recrear a la amplia audiencia con que cuenta en sus casi 17 años de fundada, Radio Cumanayagua continúa en la preferencia de los oyentes. Se ha hecho una distribución equitativa y con mucha responsabilidad del personal a trabajar en cada una de sus revistas. Hay una revista con un carácter más informativo y hay una revista en la tarde que, aunque tiene un número de información, refresca la tarde, la audiencia, la participación ciudadana, que ha traído indudablemente un cambio muy certero, que ha conducido a que la radio como tal, nuestra emisora, futuramente se proyecte de manera diferente en la parrilla de programación como tal. Para los nueve integrantes del Departamento Informativo fue un reto llevar el acontecer del municipio, la provincia y el país a los receptores. Hicimos una reorganización de trabajo priorizando fundamentalmente las entradas en vivo de los periodistas, que pudieran utilizar los medios que tienen y que desde casa pudieran realizar las informaciones y entonces se graban y se editan vía telefónica. También algunos periodistas han aprendido a hacer algunos pequeños trabajos de edición que han facilitado el trabajo y las grabaciones de las informaciones que necesariamente tienen que salir grabadas. Son ellos quienes informan y recrean a la vez, educan y llevan mensajes de aliento a los oyentes. Radio Cumanayagua es una de las emisoras municipales que mantiene una programación activa con una audiencia más allá de la región central. Guillermo Martínez López, Notisur.